En Sinaloa, Dilia Cordero, una maestra de preescolar, se vistió como la Mujer Maravilla para acudir a la casa de sus alumnos, conocerlos y presentarse con ellos, pues es su primera vez que toman clases. En Culiacán, Sinaloa, está la maestra Maravilla. Es Dilia Gabriela Cordero, quien vestida como la famosa heroína y portando cubrebocas, sorprendió a sus alumnos de primero de kinder. Como son nuevos y no ocuparán las aulas debido a la pandemia, decidió conocerlos uno por uno. Para que los niños se vieran motivados para trabajar, voy a conocerlos para que se sientan motivados, emocionados y sepan físicamente quién es su maestra. Llegó con bolsitas que incluían un rompecabezas, paletas, burbujas y pelotas como obsequio para sus pequeños estudiantes. Hablé con cada uno de los papás y les dije que si me dejaban ir a ver a sus niños. Claro, les especifiqué que yo me estoy cuidando, que yo iba y con cubrebocas. La maestra narró que sintió una gran emoción al ver la reacción de los niños. No pasa nada, mi vida. Sí, tengo una estrella y equitamente gota, equitamente gota. Cuando llegué, los niños se quedan así con que ¡guau! ¡Voy maestra! Con información de Fanny Martínez desde Sinaloa, Milenio Noticias. ¡Gracias!